Actúe en Derecho Actúe en Derecho Actúe en Derecho algunas gobernaciones, sobre todo por el costo por la compra de mercados y de ayudas para los damiscados o para las personas que están padeciendo esta pandemia. No es raro los sobrecostos en la contratación estatal. Esto es algo que ya pues prácticamente estamos acostumbrados a esto, pero no es legal ni ni es normal, y no debemos pensar que podemos acostumbrarnos a este tipo de situación. Así es, importantísimo, y para eso vamos a tener a un especialista invitado en la tarde de hoy, hablamos del abogado Juan Camilo Rodríguez, especialista en Derecho Penal, que nos va a ayudar a aclarar un poco la situación de lo que está ocurriendo, cuáles son los derechos de aquellas personas beneficiarias de estas ayudas alimentarias, y también a dónde y cómo deben denunciar este tipo de irregularidades, porque sabemos que se están presentando. En el caso del departamento de Santander, el contralor fue específico en hablar acerca de dos alcaldías, son dos de los municipios que estarían siendo investigados por los sobrecostos en la adquisición o en los contratos de las ayudas alimentarias. Pero para que ustedes conozcan un poco de lo que vamos a hablar en la tarde de hoy, les presentamos el siguiente informe que hemos preparado para que ustedes se hagan un contexto del tema del día en Actúen Derecho. La pandemia del COVID-19 en nuestro país ha dejado ver en muchas ocasiones el lado solidario de la ciudadanía, pero en otras oportunidades ha evidenciado ciertas irregularidades, sobre todo en la contratación para las ayudas humanitarias. Tanto así que la Contraloría General de la Nación puso en su radar a dos municipios del departamento de Santander ante las constantes denuncias. Hemos visto más de 5.200 contratos desde el 19 de marzo hasta el día de hoy. Nuestros equipos no han parado y allí hemos encontrado presuntos sobrecostos como el más vigente, el de la lata de atuna 19 mil pesos. No el COVID-19, sino lata de atuna 19. Oígalo, delicada de la vaina. Y más aún, temas como jabón antibacterial a 33 mil pesos y no a 6.700 como debe ser. Varios temas se han podido concentrar dentro de nuestro interés. Otra de las situaciones que salió a la luz pública en las últimas horas fueron las irregularidades en la entrega de los alimentos del programa de alimentación escolar PAE en Bucaramanga, donde a través de videos y fotografías, los mismos padres de familia denunciaron y evidenciaron la situación. Yo soy una mamita del Instituto Gabriela Mistral de Bucaramanga. El día de hoy, hoy es 20 de abril del 2020, entregaron el PAE, programa entregado por el gobierno para las niñas para los 10 días. Y pues el paquete está compuesto de harinas, dulces y leches como tal que nos dan para las niñas. El pero es que este paquete es para 10 días a partir del día de hoy. Y si miramos las fechas, vienen por ejemplo, mira, 21.04 de 2020, viene para consumir mañana. Hay un inconveniente con este pan, ya le mandé las fotografías. Este pan se supone que es el día de mañana, pero al mirarlo muy de cerca, este pan, como se pueden dar cuenta, miren, ya tiene moho, ya tiene puntos verdes. Miren, ahí ya hay puntos verdes en el pan, incluso hay un pan que ya botea la basura, que el pan tiene, que está completamente lleno de moho, esto está para desechar. Incluso la representante a la Cámara por Santander, Nubia López, elevó la denuncia a la Contraloría General de la Nación para que se investigara la entrega de los alimentos por parte de la Alcaldía de Bucaramanga. Ante esta situación, la Secretaria de Educación Municipal aseguró que se trataba de un error al momento de la entrega. Si atendimos de manera inmediata esta denuncia, nos acercamos a la institución educativa para verificar los hechos con todos los actores involucrados, proveedores, interventoría y rectora de este plantel. Que pudimos verificar los hechos puestos en conocimiento por la ciudadanía, evidenciando la entrega equivocada a 33 beneficiarios de estas raciones que se encontraban alojadas en las canastillas de alimentos para retiro y no para entrega, las cuales no fueron descartadas de manera oportuna por parte del operador. Que estas raciones debieron retirarse de manera oportuna por el proveedor al ser alimentos que no fueron reclamados en la primera entrega del pasado 8 de abril. Estas no podían ser ya suministradas en virtud del plazo máximo para consumo, además de no corresponder al menú aprobado para la entrega del día 20 de abril de 2020. Hoy en Actúe en Derecho les contaremos cuáles son sus derechos como beneficiarios de este tipo de ayudas y los orientaremos sobre cómo denunciar estas irregularidades.